¡Muy buenas comunidad de youtube! Aquí Darkos en el micrófono, traen los un nuevo deck profile Y de este nuevo deck profile de la exhibición del video pasado Y tenemos el deck profile del mazo Cephra Este mazo que salió de los caballeros del árbol sagrado de la historia de Edwell Terminal Pero sin más preámbulos, les sé por qué mucha chachara historial y eso, yo no soy historiador Vamos con la receta Partimos primero con los dos Cephra Jansin, Cephra Nui y Cephraxis Este monstruo es el primero de nivel 6 Cuando cae de forma péndulo o cuando es destruido por batalla O mandado de tu zona o destruido por efecto cartas en tu zona de monstruo Este monstruo va a poder buscar una carta hechizo trampa Cephra Porque este monstruo va a 2 y no a 3 El hecho es que esta carta como es nivel 6 no lo puedes bajar de tu mano de forma normal Entonces se te llega a trabar Esta carta normalmente lo usamos por buscar campo O si ya tenemos demasiados campos buscados buscamos la lanza, la Cephra Strike La counter También jugamos solo dos Cephraxis Este es el que vuelve túnero un monstruo Jansin o un monstruo Cephra Si cae de forma péndulo o especial de tu mazo Con esto vamos a poder hacer synchros con cualquier monstruo Vamos a poder alterar los niveles Y en el mazo Jansin es bastante bueno por el hecho de que vuelva al mazo si se usa para el synchro este turno Muy bien Vamos con los Cephra Satellite Jugamos dos de cada uno Dos Bels Cephra Y dos Cephra Tuban Bels Cephra estuve cartas seteadas destruyendo un monstruo Tela o Cephra en tu zona péndulo En tu zona de monstruos Y Cephra Tuban destruy cartas boca arriba Destruyendo un monstruo Cephra o un péndulo En tu zona de monstruos O un Cephra o un Tela Knight En tu zona de monstruos En tu zona péndulo Perdón si no me equivoco Entonces ¿Por qué juego 2 y 2? Porque yo juego 3 de Net y 3 rota Y con lo de Net pudo buscar a cualquiera de estos dos O lo de Alteir Y con lo rota a cualquiera de estos dos O Alteir Son 6 cartas Son 6 buscadores Pasan 6 cartas Entonces es como ya tengo el tope máximo Y no importa No importa Que el mazo está configurado de tal forma De que las escalas siempre son equilibradas Siempre son equilibradas Lo que sí Que si destruyes cartas de tu zona péndulo Siempre ten en cuenta las cartas que también están en tu exe En tu cementerio Para ver que escala puedes llegar a sacar Porque si ya usaste mucha escala 1 Y destruyes una escala 1 Es difícil que te vuelva a ser una escala 1 Para eso se destruye la escala 7 ¿Bien? Un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta De los Ritual Beats jugamos Dos Cephra Pilica Y una Cephra Wendy La Cephra Wendy Cuando cae normal o péndulo Recuperamos cualquier monstruo Cephra De nuestro extra que esté boca arriba Este es para hacer recover De los efectos de los satelanes Y la Pilica Hace un Renace el monstruo Cuando cae normal o péndulo ¿Ya? Esta carta me encanta abusar de ella Porque realmente me abuso mucho De la invocación de Exit Muy bien De los Necrons jugamos Dos Cephra Saber Y un Cephra Hexa Cephra Saber Es mi hechizo ritual Muy pocas veces lo uso en la zona péndulo Así que Más que nada lo tengo en mi mano O lo invoco para hacer Exit Y si está en la zona péndulo Hago el combo con lo que es el Cephra Core Hexa Cephra es un level Es una escala 7 Para mi no uso su efecto Muy pocas veces lo uso Solo uso un Cephra Chador Que es el Cephra Core Su efecto es que si es invocado en forma péndulo O mandado al cementerio Seleccionas un Cephra en tu zona péndulo Y lo invocas especial Esta carta me parece el combo Yo invoco este en forma péndulo Digamos que Lo invoco a él Luego uso efecto Invoco a Trichula Con el Shurit Así O Unicore Con algún monstruo en juego Que ya uso su efecto Y así Y así Por eso Ese es como un pequeño combo Que quería mostrar Decirles por qué juego solo un monstruo Además que también lo puedo llegar a mandar al cementerio Por el Shadow Fusion Para activar lo que es el efecto de nuestro campo Bien Los engine que jugamos son Satranite, Shadow y Necroz Y vamos a partir con Satranite 3DN para buscar cualquiera de estos monstruitos Y Altair para tener Recover Porque este monstruo en un cementerio Porque siempre los juego juntos Y siempre son Exit Entonces este me da Recover O este Para buscar esto O este Para la escala que me falta Para poder hacer El Special Summon que necesito Shadow Beast Y Shadow Dragon Y también Shadow Head Goal Juego uno de estos Uno de cada uno de estos dos ¿Por qué? Porque normalmente con la Shadow Fusion Mando The Net O un Cephra Dependiendo si ya tengo el campo Dragón O Bestia ¿Por qué? Porque invoco Construct Entonces Construct va a andar al otro Entonces ya reviento uno Y saco uno Siempre mando Bestia Porque quiero sacar Y si me la Shadow Como que le llegan el efecto No va a pasar el dragón ¿Cachegue? Pero el dragón es La carta que mando Construct normalmente Y dos Head Goal Porque uno es para un monstruo Como él Y el otro es para esto ¿Ya? Es más que nada eso Esos son los nombres Monstruo y Hechizo ¿Bien? Y de Necron juego Un Shurit Para que caiga Trichula Porque en este masona Hay forma que caiga Trichula Y yo no voy a gastar dos monstruos Para hacer un Trichula Brianna que es solo buscador No lo invoco normalmente Nunca lo voy a invocar Y Unicore Uno lo invoco Y otro reciclador del Zephra Saber Por si lo uso para Exit Por eso juego Unicore Y además jugar Unicore Es más fácil de activar El efecto de la antena Una carta Porque Los Niel 4 aquí están A la orden del día Sobre todo los Zephra Que son Si no me equivoco 7 Y eso más que nada Muy bien Vamos con los hechizos Jugamos nueve hechizos Jugamos tres oraclos de Zephra Tiene cinco efectos Cinco efectos Ya esta carta la encuentro OP Cuando se cae en el campo Cuando se activa Tú puedes buscar una carta monstruo Zephra Ya eso es como el efecto inicial Que tiene el campo Y por eso lo vuelve tan bueno Es un buscador Es un campo buscador La siguiente son Cuatro efectos Cada uno se puede activar Una vez por turno O sea Puedes activar los cuatro efectos Una vez por turno Ya Vamos Se activa dependiendo De que invocación hagas Ritual, fusión Syncro, exit Y si usas monstruo Zephra No Si usas monstruo Zephra Gatilla nuestro efecto Si usas un monstruo Zephra Para hacer ritual Levantas una carta Del monstruo del campo Y lo barajas en el mazo Si usas Haces fusión Invocas un monstruo De tu mano de forma especial Que hace Syncro Colocas un monstruo En el tope de tu mano Y si haces exit Robas y descartas Ya Por eso Yo intento usar La mayor cantidad de engines De los De la Como se dice De para hacer Syncro, fusión, exit Y ritual Para poder activar los efectos Y aprovechar al 100% El mazo Del campo Porque no me sirve de nada Usar el del síncron Si el del síncron Solo arreglará el tope Para que me serviría eso Bien Prefiero a sacarle el provecho A todos los efectos Bien Tres rotas Tengo 10 targets Los satelar Y Shuri Tengo de esta gestia Es lo principal 2 Shadow Fusion No necesito más Porque juego 3 fusiones Y no todas las fusiones Me sirven en todos los dolos Por ejemplo Esta hemos Esta fusión No me sirve contra Todos los mazos Ya Y un Ragex Porque Ragex Vamos con las trampas Son 4 trampas 3 Zephra Divina Strike O Zephra Divina Strike Esta carta Me gusta como no me gusta Porque hay que van a echar Un monstruo Que puedo revivir Con una Pendulum Summon Por eso Hay que hacer usar La nueva Contra la carta Precisa y precisa Por ejemplo Un éxito Knight Si aquí merece usarla Por ejemplo Bien Y una Jarrar de la Avericia Me sorprendió Lo útil Que se me pudo llegar a ser Porque yo uso Emerald Y con Jarrar de Avericia Ya puedo ir haciendo Recover de casi todas Mis cartas Por si me tiran Lo que es Algo que no me deje Mandar al Xtrecht No se si alguna carta Lo haga Pero ejemplo Ya Esto más igual Cuando salga La otra expansión Le voy a poner Otras cartas Pero ahí es otra historia Así que vamos con el El Xtrecht El Xtrecht Conformado de fusiones Sincros y Exits Vamos a empezar Con los Exits Que son más Jugamos un planeta Un Emerald Un Castle Un 101 Un Rebellion Y un Delteros De rango 4 Este hasta acá Siempre los tiro De todas las formas Este solo Si tengo todos los satelas Porque normalmente Los satelas Solo el motor Que tiene más Pasta Este es para reciclar Este es para tirar Diamond o Playades A Playades Lo voy a tirar dos formas O spameando tres monos O spameando dos Y comiéndome a Delteros Y a Diamond Normalmente me como a Diamond Cuando no es más oscuridad Y a Delteros Cuando hay más oscuridad De rango 5 Tenemos Playades Y Diamond No pueden faltar Se eliminó el Diamond Perdónenme Synchros Tenemos a Metaphys Orus A el Blackwing Que hace 800 Que en realidad es genérico Y casi todos los mazos Sincronos juegan Este y este se van Porque en realidad Nunca los tiro Nunca los tiré Y son inútiles En realidad Funciona mucho En lo que es un Corsos y Bax El nivel 8 Funciona un poco más Funciona un poquito más Pero es más complicado De tirar Ya Juego Winda Construct Y Anomalyde De monstruos Que son Anoyatilis Que de monstruos fusión Contramasos no meta Esta carta es brutal Contramasos que son meta También esta carta es brutal Y contramasos como necros Esta carta Ya El side Como yo siempre digo Cambia dependiendo El evento El local El formato El año El tipo de torneo Que estoy jugando Etcétera Porque a veces hay torneos Donde juegan con distintas listas El mazo cuenta De 43 cartas Por si no sabían Y va a mandar unos Unos pequeños saludos Unos pequeños saludos A gente Que 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 mal había pedido Por ejemplo A Bushitori No sé si es esa Y ni siquiera si lo hizo bien Le mando unos saludos Que me pidió Un diseño amador Che que lo va a tener Eh A todos los compañeros De Yugi Illuminate A Luis A Mario A Androx A C Etcétera 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 A mi sobrino Brian A mi sobrino Jorgen A mi hermano Freddy Etcétera Etcétera Somos una muy 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 bonita familia Bien Bueno eso Recuerden Comentarios y suscribirse Denle like al video Todas sus dudas En los comentarios Todos los mazos que quieren que les esté En los comentarios Cualquier duda y diseño En los comentarios Cualquier Darme preguntas A mi mail Que está aquí El outro El video Se llama Latinyugi Arroj Y eso se hacía todo Adiós Y eso se hacía todo Chau Gracias por ver el video.